Y el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, llamó este sábado a los militantes y seguidores del Partido de la Liberación Dominicana a no dejarse provocar. El llamado lo hizo a través de dos mensajes que colgó en Twitter, donde además exhortó a evitar hechos violentos. Hacemos un llamado a nuestros compañeros militantes y simpatizantes a no dejarse provocar. Evitemos los hechos violentos que puedan causar desgracias. Demos una vez más ejemplo de decencia y votemos masivamente, pero en paz y con respeto a todas, escribió.